Primera, remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita. Segunda, modificación del artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Tercera, remuneración de todo el trabajo realizado. Cuarta, abono de las designaciones para la defensa de personas jurídicas. Quinta, actualización de los baremos conforme y pertenece. Sexta, obligación de todas las administraciones públicas de habilitar una partida presupuestaria ad hoc para el pago a los detrados y detradas del capital. Séptima, derecho a la conciliación. Octava, reconocimiento de la dificultad para el acceso a la jurídica gratuita a personas y familias con rentas bajas y que, por tanto, han de tener acceso a la misma con independencia de su condición y situación. Novena, reconocimiento de la condición de autoridad en el ejercicio de nuestras funciones del letrado y de la letrada. Décima, derecho a la desconexión digital y al descanso como no puede ser de otra manera. Décima, reducción de la carga burocrática en materia del turno de oficio, descargando a los detrados y letradas. Y duodécima, la instauración de campañas de sensibilización frente a nuestro político. Todo ello, en resumen, dignificará nuestra profesión y con ello también...